Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. ¿Por qué algunas personas se libran de la infección que enferma a otras? Durante la pandemia de COVID-19, se ha presentado esta situación una y otra vez en que familias enteras se enferman excepto uno o dos miembros afortunados. En los llamados eventos de superpropagación que infectan a muchos, unos pocos afortunados, también suelen salir con la salud intacta. ¿Nunca entró el virus en sus cuerpos? ¿O es que algunas personas tienen codificada en sus genes una resistencia natural a los patógenos a los que nunca han estado expuestos? La resistencia a las enfermedades infecciosas es mucho más que una curiosidad científica y estudiar su funcionamiento puede ser un camino para frenar futuros brotes. El doctor Andrés Spahn, microbiólogo de la Rockefeller University en la Universidad de Nueva York, forma parte de un esfuerzo internacional para identificar las variaciones genéticas que evitan que algunas personas se infecten con el SARS-CoV-2. Ya ha mencionado que si pudiéramos identificar lo que confiere resistencia a estas personas, abriría inmediatamente vías para la terapéutica que podríamos aplicar en el resto de la población que sí contrae la enfermedad. Se ha investigado mucho más sobre la tendencia a contraer enfermedades infecciosas que sobre la resistencia a las mismas. Los investigadores planean secuenciar los genomas de estos individuos para identificar los elementos que afectan en gran medida al riesgo de infección y luego realizar más estudios de laboratorio para tratar de descifrar los medios de resistencia. Su trabajo se inspira en esfuerzos anteriores por descubrir la resistencia innata a las infecciones. La aparición de variantes víricas de COVID-19 como Delta y Omicron aumenta la importancia del proyecto. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.